Antes de comenzar con el video te invito al nuevo canal, enlace directo en la descripción. Hola que tal gente de Youtube estamos en un nuevo video para el canal, y esta ocasión te hablaremos sobre, los cuidados del pez Oscar, comencemos. Descripción de la especie, existen diferentes variedades como es el caso del Oscar rojo, el cual presenta un color anaranjado, también se pueden apreciar ejemplares color turquesa, negros, albinos son grandes, la media oscila en 35 centímetros de longitud, mantienen forma elíptica. Localización geográfica. Habita en Sudamérica. Reproducción. No se aprecia dimorfismo sexual. Preferiblemente deben criar en parejas, para ello se pueden seleccionar ejemplares que viven en comunidad, ya que normalmente si están en buenas condiciones pueden reproducirse y será más fácil identificar al macho de la hembra. Alimentación. Alimento vivo, se puede complementar con pequeños trozos de carne o pescado. Compatibilidad con otros peces. Es una especie muy territorial, no admite la presencia de otros peces en su territorio, a excepción de su pareja. Acuario y tratamiento del agua. Es necesario disponer de un acuario grande entre 300 a 500 litros. La incorporación de troncos, piedras o rocas es una buena alternativa para su mantenimiento en cautividad. El agua debe tener una temperatura de 22 a 28 grados, pH 6 a 7, agua dulce. El tanque del acuario debe tener una tapa que cierre bien o una especie de toldo en él para evitar que su Oscar pueda saltar y aterrizar en el suelo. A los peces Oscar les gusta ir a la superficie del agua y algunos saltan fuera del agua tratando de conseguir comida. La última cosa que quiere es que su Oscar se encuentre en el suelo cuando llegue a casa del trabajo. A los Oscar también les encanta cavar. Es necesario tener esto en cuenta a la hora de decorar el tanque. Usted puede optar por utilizar grava o arena como sustrato. Le diré que los Oscar defecan muchísimo y si utiliza la arena, verá esto en su sustrato a menudo. Ahora, si se utiliza grava, usted tendrá que aspirar la grava a menudo para asegurarse de que va a extraer los residuos del agua. No compre plantas vivas. A los peces Oscar les encanta romperlas y jugar con ellas. Incluso, destruirán las plantas falsas de plástico. Usted puede intentar, pero no se sorprenda si al final se ve sin plantas vivas o artificiales su tanque del acuario. Los Oscar disfrutarán de un trozo de madera o una cueva a la que puedan retirarse cuando sea necesario. Elegirán una parte de su tanque como un refugio seguro, así que asegúrese de tener algo ahí, incluso si se trata de una maceta de arcilla vacía. En la naturaleza, los Oscar comen otros peces e insectos. Incluso pueden comer frutas y verduras que se lavan en los cursos de agua. Así que usted puede alimentar a su Oscar de cualquiera de los siguientes elementos. Insectos, gusanos, alimentos preparados congelados, pellets, y liofilizados. Si usted los alimenta de insectos, asegúrese de que no se han utilizado pesticidas cerca. A medida que crece su Oscar, usted querrá encontrar delicias más grandes para que coma. Así que en lugar de alimentarlos de camarones salmuera o misis, trate de darle de comer camarones crudos. Siempre pélelos y enjuáguelos antes de dárselos para comer. Como los peces Oscar se ven exactamente iguales tanto las hembras como los machos, es muy difícil adquirir con éxito un par de Oscar. Muchos poseedores de peces Oscar prefieren comprar varios, 6 es un buen número, mientras son jóvenes y hacer que se apareen de forma natural. Si elige este proceso de conseguir con éxito un par acoplado, esto significa que usted tendrá 4 Oscar a los que buscarle un nuevo hogar. Asegúrese de que usted pueda hacer esto antes de comprar su Oscar. Muchas tiendas de peces no tendrán espacio para 4 Oscar grandes. Por favor, no los ponga en libertad en sus aguas locales tampoco. Esto no es bueno para ellos ni para nuestro entorno natural. Solo porque usted tiene dos Oscar que se llevan bien, y muestran conductas de desove, no significa que siempre se llevarán bien. Durante el apareamiento, los Oscar pueden perseguir, morder y rodearse entre sí en una lucha a toda máquina. Esto es natural, solo vigílelos para asegurarse de que se trate de una actividad del apareamiento y no dos ejemplares del mismo sexo que pelean entre sí. En general, los peces Oscar son excelentes mascotas mojadas. Tenga en cuenta que los peces Oscar crecen muy rápido. Ese pequeño pez de 3 pulgadas que usted adquirió será de alrededor de 9 a 10 pulgadas en menos de 12 meses. Por favor, asegúrese de que tiene el espacio para un pez Oscar cuando usted lo compre. No compre este pez y lo ponga en un acuario de 10 galones con la esperanza de comprar un tanque más grande después. Datos curiosos sobre el pez Oscar. Uno de los rasgos de la personalidad del pez Oscar es que realmente se pondrá de mal humor cuando se enoja. Si cambia las decoraciones, hace un cambio de agua grande, o mueve a sus compañeros del acuario, realmente el Oscar puede hacer pucheros como un niño pequeño. Esto es perfectamente normal. El pez Oscar puede ocultarse o ponerse en la parte inferior durante varios días. Su Oscar no puede comer durante este tiempo. Después de 3, 4 días de media, el Oscar comenzará a moverse alrededor del tanque de nuevo como siempre. Tenga en cuenta que el pez Oscar es un cíclido y tiene su propia personalidad. Usted puede encontrar compañeros de tanque que funcionan muy bien, mientras que otros de la lista no funcionarán de todo. Su éxito con compañeros de acuario dependerá del pez Oscar que poseas. Y bueno esto es todo por el día de hoy, espero te haya gustado el video de hoy, si fue así no olvides regalarme tu like, compartir el video y suscribirte si no lo has hecho. Ya somos 151 suscriptores gracias, hasta luego. ¡Suscríbete!